Hola, buenos días. Hoy en el Día del Paro Nacional de Mujeres quería comentarles que yo pertenezco a la ONG Hogar Aleluya, que es un hogar de día para niños, que atendemos alrededor de 100 chicos y también respecto de las mujeres tenemos un grupo de contención y fortalecimiento para víctimas de violencia familiar y de género. Y trabajamos desde hace ya, el hogar desde hace 21 años, el grupo Sobrevivir desde hace 6 años en el hogar y desde hace 10 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y nos preocupa como cada vez, por un lado está bueno que se visibilice todo el tema de la violencia, que cada vez hay más femicidios, no, no es que cada vez hay más, se visibilizan más. Nos preocupa el tema, nos preocupó ayer, fue terrible lo de Fátima, pero a mí, humilde entender, mientras que la violencia se siga tratando con la liviandad, la violencia familiar, la violencia de género que se trata, va a seguir sucediendo esto. Se dictan medidas, acá en Pilar, por ejemplo, se dictan medidas recíprocas, tanto para el agresor como para la víctima, como si estuvieran en pie de igualdad. Es decir, no se indaga, no se ve quién es el que realmente ejerce violencia y no se resuelve el problema de violencia de fondo. Al no resolverse el problema de violencia de fondo, es que se genera más violencia aún, porque el que es violento se ve en un estado absoluto de impunidad. Estamos acá con el grupo de mujeres de la Mesa Intersectorial de Pilar. Lo que estamos realizando es, en esta convocatoria de paro de mujeres, visibilizar la temática que sea algo que llegue a todos los hogares, a todas las mujeres y también a los hombres, porque ellos también son parte de esta problemática, por supuesto, y tienen que tomar conciencia de que día a día mujeres mueren por violencia de género. Así que, bueno, los convocamos a todos los que quieran participar, acercarse a la plaza y vamos a estar durante todo el día trabajando en este paro. Hola, soy la Inspector Ponce de León Yamila, titular de la Comisaría de la Mujer de Pilar. La Comisaría de la Mujer funciona a las 24 horas, todos los días de la semana. Estamos ubicados en calle Rivadavia, 459, primer piso Pilar. Es una comisaría que brinda contención y asesoramiento a las víctimas de violencia, mujeres, niños, también hombres. Pueden acercarse y el equipo que lleva mi conducción está capacitado para atenderlas, asesorarlas y derivarlas en el caso que sea necesario. Bueno, mi nombre es Karina Perelió, soy parte de la Mesa ya hace varios años. Este año y en este momento estamos comenzando con las actividades. En la primera reunión se sumaron muchas organizaciones, como todas las partes que son institucionales del municipio. Lo importante es sostener esta participación y esta construcción a lo largo del año para que realmente se pueda hacer un trabajo plural, con miradas desde la sociedad, desde lo institucional. Esa es la idea de la Mesa. Nosotros estamos conmemorando, no estamos festejando nada, no hay un festejo, en realidad es un día de luto, en el que no solo murieron las mujeres que murieron en el incendio por el cual se declara el Día Internacional de la Mujer, sino que todos los días hay mujeres asesinadas, descuartizadas. Es nefasto el nivel de violencia que va escalando y habrá que rever otras cosas para poder trabajar, aparte de concientizar a la mujer de que tiene que entender cuando está dentro de un círculo violento. Que no es sencillo, lleva mucho tiempo y lo que necesita es mucha contención del contexto, que le cree a la hermana, que le cree a la madre, que la acompañe la vecina, que la acompañen las amigas, porque es muy difícil que una mujer pueda salir de un círculo de violencia sola. Siempre necesita ser contenida por alguien para empezar el proceso de salir de ese lugar. Así que la Mesa está formada por muchas organizaciones que nos dedicamos a eso y nada, estamos a disposición, cada una desde su lugar, para poder acompañarlas. Mi nombre es Kelly Núñez, pertenezco al Frente de Mujeres de la Cámpora, a la Asamblea de Mujeres y a la Mesa Intersectorial. Nosotras hacemos un trabajo territorial, el cual se trata de acompañar a todas las mujeres que todavía no tienen las herramientas ni el empoderamiento de poder salir y saber a dónde se tiene que dirigir en casos de violencia. Nosotras acompañamos a las comisarías, a género, tratamos de que se descentralice el tema de los acompañamientos, hacemos observaciones también del tema de las comisarías y el trato que se le da a las mujeres y diferentes cuestiones. Mi nombre es Malena, yo soy parte de la Mesa Intersectorial de Violencia y actualmente también de la Asamblea de Mujeres de Pilar. Nosotros hacemos acompañamiento de personas en situación de violencia, acompañamos con muchas compañeras a las comisarías, al juzgado, a la fiscalía, tratamos de asesorar, brindamos información y participamos de la mesa básicamente tratando de articular con el resto de las instituciones y las organizaciones, poder mejorar y acercar las políticas que actualmente están en funcionamiento hacia las mujeres, hacia los niños y las niñas que están también atravesando situaciones de violencia y este año necesitamos que todas las personas que estén interesadas en la temática, que tengan algún tipo de interés, que tengan algún tipo de participación territorial, se sumen a trabajar en esta temática. Necesitamos luchar contra la violencia, poder terminar contra la violencia y eso va a empezar cuando todos nos empecemos a involucrar.